Nos encontramos con la señora Intendente, María Victoria Salinas, Intendente. Tuvimos una reunión muy productiva hoy por la mañana. Son temas importantes que queremos que la comunidad tome en cuenta de lo que fue tratado en esta reunión. Realmente es muy importante, la primera vez también, y yo creo que vamos a trabajar de manera conjunta para que podamos solucionar los pequeños problemas. Yo digo que no son tan grandes, pero queremos Santa Rosa es un pueblito, es una ciudad linda, pequeña, entonces queremos también evitar algunos problemas. Y como se ve, el problema principal son los tránsitos, los menores de edad que conducen, las personas que son reacios al uso del casco, al uso de sus documentaciones, y entonces serios problemas que ocasionan ruidos molestos, especialmente a la tardecita noche, en que el pueblo está cansado, quiere descansar, entonces esos ruidos molestos que un grupo de jóvenes no son muchos que están ocasionando. Entonces nosotros nos unimos, como dijimos, como vos mismo escuchaste, no es que queremos multarlo, pero queremos evitar. Y si ellos son reacios, si no quieren respetar la ley, porque la ley está hecha para cumplir, si no quieren respetar, vamos a tener que actuar. Digo vamos, porque desde la intendencia también. Si es en horario en que están los policías de tránsito, dicho sea de paso, que son muy pocos, entonces a la noche ya se comprometieron a la Policía Nacional, también actuaremos, actuarán ellos. Claro, como dicen ellos, no es fácil la tarea, porque cuando esas personas están realizando eso, se ponen a correr, la policía jamás se va a poder a correr para evitar algunos accidentes. Pero sí, al identificarlos, ellos ya van a ir a comunicar donde corresponde. Tenemos también, muy importante, la presencia de la juez de falta. Entonces a ella primerito le vamos a... Vamos a trabajar juntas, como vos ves. Es una persona que tiene muchos conocimientos y es una persona que tiene muchas ganas también de trabajar. Y el objetivo más principal es evitar los accidentes, evitar los problemas y a través de la concienciación. Pero como desde mucho tiempo ya vamos concienciando y hay personas que no hacen caso de eso, vamos a tener que actuar. Vamos, quienes somos, desde la municipalidad, los policías de tránsito, la Policía Nacional, la jueza de falta, los concejales también. Y vamos, queremos hacer un trabajo en conjunto porque para solucionar ese pequeño inconveniente que está quejando también muchas personas, especialmente, como yo vuelvo a recalcar, la hora de la tardecita, la noche ya quieren descansar después de un día arduo de mucho trabajo y no pueden por estos ruidos molestos. Una reunión muy productiva de todos los organismos involucrados un poco en la convivencia pacífica y armónica de lo que es una comunidad, un distrito. Y en este caso, nuestra comunidad es Santa Rosa del Mondal. Realmente fue muy productiva, muy provechosa la jornada, la reunión de trabajo porque se han establecido procedimientos conjuntos tanto de la Intendencia Municipal, el Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Legislativo, los concejales, las asesorías, tanto de la Intendencia como del Poder Legislativo, y el Juzgado de Faltas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Entonces, realmente tuvo que ser demasiado provechosa para poder evitar, prevenir aquellos acontecimientos que dificultan un poco la buena convivencia de un municipio. Como, por ejemplo, cuestiones de tránsito, cuestiones de medio ambiente, ruidos molestos, cuestiones de obras, etcétera, que muchas veces o por desconocimiento o por alguna situación las personas cometen. Pero tenemos que saber que estamos en un estado de derecho en donde la ley está por encima de todo, ¿verdad? Y es una fuerza coercitiva, es decir, una fuerza legal que nos permite imponer esas normas de convivencia pacífica para poder desenvolvernos en paz, con tranquilidad, que creo que es el anhelo de todas las autoridades, ¿verdad? Hacer lo posible por concienciar a la población de que existen estamentos, de que existen normas, de que existen reglas y que como seres humanos debemos respetar. Porque de lo contrario sería como la ley de la selva, ¿verdad? En donde todos nos levantemos unos contra otros. Y eso no es posible porque somos seres humanos, somos seres pensantes, somos seres razonables. Y, por ende, donde comienza mi derecho, termina el tuyo. O viceversa. Donde comienza el tuyo, termina el mío. Entonces, es nada más eso. Y, bueno, seguir cada uno con nuestro trabajo, hacer bien las cosas, hacer un periodo de concienciación, un periodo de que la comunidad entienda que existen normas que hay que respetar. Y que luego de eso, ya se van a tomar las acciones pertinentes, tanto en el ámbito penal, en el ámbito civil, y por sobre todas las cosas, en el ámbito administrativo. Muy bien. Muy importante recalcar también, doctora, ya viste que en nuestra comunidad tenemos muchos menores que están manejando. Tenemos una... Sabemos que la ley realmente, como mencionó la doctora de la Unión Municipal, dijo que no podemos legalizar el legal. Entonces, hay una responsabilidad muy grande que creo que los padres hay que tener en cuenta en este momento, ya que la municipalidad va a actuar y no es la municipalidad. La ley dice que tiene que ser de tal forma, entonces hay que cumplir. Así mismo es. Creo que como estaba diciendo la asesora jurídica de la Junta, la doctora Rosana Sanciviero, no podemos legalizar lo ilegal. Es decir, no puede ni el legislativo ni el ejecutivo dar autorización para que los menores ni subir a un biciclo, porque la ley es muy clara. Y cuestiones del tránsito tienen que ver con el derecho público. ¿Por qué? Porque cuando uno sube a un vehículo, sea de dos ruedas o de cuatro ruedas, hay una responsabilidad que se genera automáticamente. ¿Cuál es la responsabilidad? Una responsabilidad de que podemos cometer algún daño o podemos sufrir un daño por otras personas y que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con la comunidad, con la ruta, con los peligros que acechan. Entonces, no se puede legalizar lo ilegal. ¿Y quiénes son los responsables? Los responsables directos son los padres. Entonces, estaban hablando, estábamos hablando que como es una situación, una idiosincrasia de la zona de que los padres dan motocicletas para llegar hasta las escuelas, hasta los colegios, hay que hacerles entender que la responsabilidad, si ocurre algún hecho, es de los padres. Y que el Ministerio Público va a tomar intervención. Y en ese caso, ya hay una responsabilidad penal. ¿Por qué? Por la omisión del deber de cuidado. Y ahí los padres son los que asumen la responsabilidad por lo que pudo haber cometido su hijo menor de edad. Entonces, tanto el legislativo como el ejecutivo no pueden dar ninguna autorización, aunque tenga una causa justa. Porque me van a decir, ¿cómo va a ir a la escuela? ¿Cómo va a ir al colegio? Nosotros no podemos llevarlos. Tenemos una causa justa. Pero, como vuelvo a decir, no se puede legalizar lo que es ilegal. Es imposible. Y acá la ley es bien clara. Hay un principio de derecho público que dice principio de legalidad. O sea, lo que está en la ley es lo que se debe cumplir. Entonces, la ley dice, menores de 18 años, ningún vehículo. Ni motos, ni cuatriciclones, ni vehículos, mucho menos. ¿Verdad? Entonces, creo que las acciones que hemos de llevar adelante es llegar hasta la Policía Nacional, la Policía Nacional, llegar hasta los padres, apercibirles, comentarles, informarles, y que si vuelve a reincidir, entonces ahí determinadamente, como dije hoy en la reunión, todo hecho, todo acontecimiento de tránsito genera tres responsabilidades. Una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, por los daños, y una responsabilidad administrativa que lleva adelante el municipio. ¿Qué recomendación daríamos entonces a la comunidad ahora, ya que tenemos una jueza de faltas, que tomen conciencia en cuanto a su responsabilidad? Así mismo, que tengan conciencia, nosotros estaremos trabajando con un periodo de concienciación, con visitas a los medios de comunicación, con visitas a las escuelas, colegios, y que estén presentes también, porque es muy importante la presencia de los padres, para que ellos también puedan escuchar, puedan entender, comprender, y ocuparse del tema de sus hijos, que son menores de edad, como hoy estuve escuchando, cuando salen de nuestras casas, ya no sabemos lo que hacen, decía uno de los ediles, uno de los concejales. Entonces, es muy importante que la comunidad tome conciencia, que podemos llegar hasta un punto de concienciar, de amonestar, de apercibir, que es como que decirte, ¿sabes qué? Estás cometiendo esto, yo te estoy avisando, pero en la próxima ya va a ser diferente. Entonces, quería comunidad de Santa Rosa, las puertas del juzgado de faltas para cualquier información, para cualquier duda, están abiertas, mis días son martes y jueves, entonces, en esos días, tenemos, en los otros días, está el secretario del juzgado de faltas, que es el compañero funcionario Juan Duarte, que él también les puede recibir, y a las órdenes para lo que fuere lugar, para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Ojalá no, dijeron que era una comunidad muy tranquila, y que esto entonces continúe siendo así. prevenir, ¿verdad? Es solucionar mil veces los problemas. Gracias. 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 Gracias.